¡Buenas! ¡Hola, amigo! Quiero jugar. ¡Así me gusta! ¡Bien! El juego consta de cinco fases. Tendrá que superar las cuatro primeras para poder enfrentarse a mi robot en la quinta. Aunque siempre tendrá opción de retirarse al final de cada fase, con lo que lleve ganado hasta entonces. Solo por un dólar puede ganar hasta ocho si se retira al superar la cuarta fase. Si lo hace en la tercera tendrá cuatro dólares y dos en la segunda. Si se rila usted en la primera, solo recuperará su dólar. Pero yo quiero el Winchester. Entonces juegue hasta el final. Ok, tenga el dólar. ¡Buenas! 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 ¡Gracias! No ha estado mal, joven. ¿Quiere pasar a la segunda fase y ganar dos dólares? ¿O prefiere recuperar su dólar y retirarse? Seguiré jugando. ¡Gracias! ¡Gracias! No ha estado mal, joven. Ahora puede pasar a la tercera fase y ganar cuatro dólares. O puede retirarse con los dos dólares ganados. Seguiré jugando. ¡Gracias! 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 No ha estado mal, joven. La cuarta fase será más dura, pero podrá ganar ocho dólares. Si bien siempre puede retirarse con los cuatro que ha ganado. Seguiré jugando. ¡Gracias! 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 Bien, la quinta fase es contra mi robot y el premio el Winchester. Aunque si prefiere retirarse con los 8 dólares que lleva ganados... Seguiré jugando. ¡Sí! ¡Arturito, Arturito! ¿Qué te ocurre? Oiga, he ganado. Deme mi rifle. Ya sabe dónde está. Cójalo usted mismo. Mi pobre Arturito. ¡Y no vuelva usted nunca por aquí! Descuide, ya tengo lo que quería. ¡Gracias! Medina de azúcar. Un TOP de agua de la zona. Un papel de agua. Unosfarium. 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 Unosfarium para aljajo. Unosfarium. 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 ¡Suscríbete! 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 Doc está aquí Que pase Hola, Doc Le presento a Floyd Random, el prometido de mi sobrina A cualquier cosa le llaman, doctor ¿Este es el... ¿El remo? No, Doc, no Pues tiene cara de necesitar una lavativa No me hable de lavativas, Doc Mi sobrina está en su habitación Tsk, tsk, venga La niña no tiene nada, ya sabe Adelante Ahí lo tiene, Doc Déjanos solos, tío Acérquese, Doc ¿Cómo se encuentra el forastero? ¿Qué forastero? ¿El herido? ¿El de la escuela? Ah, sí Está muy mal, muy mal ¿Pero no lo habrá dejado allí tendido? Eh, no, claro Lo he llevado a mi consulta Menos mal Porque sería muy desagradable para los niños encontrarse un cadáver, ¿verdad? Sí Un horrible cadáver lleno de sangre, imagine usted, sería grotesco No me diga A mí tampoco me impresionaría demasiado, es cierto Ah, no Veo que es usted una mujer fría e imperturbable Ha olvidado usted su... Doc Gracias Pero olvidémonos del tema ¿Tiene usted que hacer algo para acabar con esta jaqueca que me atormenta? Veamos, eh... ¿De dónde era la cabeza? Todo me da vueltas, Doc ¿Conociste esa sensación? Estoy familiarizado, sí Sweet, Doc ¡Ya basta! Mi cabeza, por Dios, no levante la voz Tráigame las ales allí sobre la mesa Es usted un estúpido No tenía que exagerar tanto haciéndose el borracho No me estaba haciendo el borracho Con estas estúpidas gafas ¿Qué dice? Con ellas se ve todo como... como... oblongo ¿Oblongo? Sí, oblongo Algo así como... Ay, cállese, Fillmore Si se cree usted que solo porque me he preocupado por su salud se ha ganado usted el derecho a venir Es mi tío Quiere que baje a dar charla a ese foto y petulante de Floyd Random Piensa que me voy a casar con él Ay, si apareciera un príncipe azul y me llevara Un príncipe azul No volveré a disfrazarme ni en carnaval No volveré a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola Libby! ¿Qué hace usted aquí? Si lo descubren, lo matarán. No se preocupe. Sé cuidarme. Espero que sepa cuidarse mejor que cambiar ruedas. Necesito hablar con Rianon. Mi Rianon está ahora reunida con su tío y un invitado. No creo que pueda usted verla de momento. ¿No puede usted llamarla con cualquier excusa? No, no puedo. Bastante me he complicado para colocarle a usted en un lugar del doctor. ¿No podría usted subir un momento a la habitación de Rianon y abrir su ventana? Tiene usted razón. Hay que ventilar. No es por eso. Es que quiero colarme por ella. Bueno, vaya usted que yo enseguida voy a abrir. Gracias. ¿Cómo puedo salir del rancho? Tanto insistí en entrar y ahora quiere salir. Pues por la entrada principal es imposible. Dicen que hay un pasadizo secreto que da al exterior, pero no sé dónde exactamente. Tendrá usted que encontrarlo. ¿De veras no puede llamar a Rianon? Ya le he dicho que eso es imposible. Me voy. Venga, cuidado. Oiga, no toques mi libro. ¿Qué hace? Deme una, por favor. Bueno, pero coja solo una. Oiga, Libby. Hable más bajito. ¿No podría darme el libro? No, señor. La señorita Rianon me lo regaló a mí. ¿Podría cambiárselo por algo? Seguro, aunque no creo que tenga usted ninguna reliquia. ¿Reliquia? Como algún hueso de algún santo o alguna santa. Yo soy aficionada a coleccionarlo. Me protegen contra los malos espíritus. He conseguido el diente de un santo. ¿De qué santo? Del santo patrón de los doctores. ¿San Damian o San Cosme? Eh, Damian. ¿Dónde lo tiene? Se lo cambio por el libro de Roma. D'acuerdo. ¿Señor? ¿Señor? ¡Vamos! ¿Señor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!